Música Vas a andar en moto, lleva casco, hace frío, lleva un abrigo, jugás al fútbol, lleva canilleras, te vas mucho tiempo, lleva valija, está fuerte el sol, lleva sombrero, va a llover, lleva paraguas, vas por la ruta, lleva las luces encendidas, te vas al mar, lleva protector, te vas al banco, lleva paciencia, vas al súper, lleva la lista, vas al cine, lleva pochoclos, vas a un recital, lleva la entrada, te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Como hacemos hace más de una década, estamos por supuesto siempre en contacto para brindarle toda la información para el sector agropecuario. Y vamos a comenzar el programa de hoy con estos temas, con estos anticipos. Si lo vemos comparado con la zona, en la zona donde no se hicieron explicaciones, digamos, o que se estuvo esperando llegar al umbral, generalmente el comportamiento de los híbridos en esta zona donde recibió agua en tiempo oportuno y también el suelo tuvo la capacidad de guardar el agua que teníamos almacenada. Esto permitió que el cultivo no sufriera ningún tipo de estrés. Antes de no tener estrés, el cultivo puede expresar su potencial genético y de esta manera puede expresar su resistencia a las enfermedades. A partir de este lunes ya tenemos resoluciones publicadas en el boletín oficial donde empiezan a dar el orden a lo que se comunicó la semana pasada y hoy ya lo estamos empezando a ver plasmado en las resoluciones a través de las cuales se empieza a establecer un registro de información respecto de las exportaciones de toda la cadena, tanto de carnes, lácteos como de granos. En 2018 arrancamos un proyecto de tener un invernadero dentro de la planta el cual nos permita anticiparnos a la estacionalidad de los cultivos. ¿Esto para qué es? Nosotros podemos simular las condiciones del lote del productor y de esta manera el productor ya tiene probada la tecnología Stoller para luego aplicarla en su lote, en su campo, en el momento que llega la campaña del cultivo propiamente dicho. El gobierno nacional ha brindado una novedad realmente negativa para el sector. Al menos esto es lo que se han comentado a través de distintas redes sociales y por supuesto ni más ni menos que las distintas entidades que han en todo caso observado como un elemento negativo la denominada resolución 60. A partir de ella el gobierno nacional se predispone la intervención de los mercados de la carne. Quieren bajar el valor en el mercado interno interviniendo por supuesto en todas las exportaciones que han sido por supuesto la marca distintiva en estos últimos años con un importante crecimiento para el desarrollo de la ganadería, para el sector frigorífico pero fundamentalmente también para el ingreso de divisas al Estado Nacional. En este caso vamos a observar el testimonio del licenciado Mariano Echegaray Ferrer. Es especialista en temas económicos y particularmente en todo aquello que tiene que ver con resoluciones y el impacto que tiene en los productores agropecuarios. El licenciado Echegaray Ferrer nos hablaba acerca de esta resolución 60, cómo impacta y qué es lo que obliga al productor y en todo caso aquellos que participan del negocio de la carne a realizar de aquí en más. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Licenciado Mariano Echegaray, ¿qué se sabe respecto a estos anuncios que está haciendo el gobierno respecto a controles para las exportaciones? ¿Qué tal Julio? Mirá, te cuento. A partir de este lunes ya tenemos resoluciones publicadas en el boletín oficial donde empiezan a dar el orden a lo que se comunicó la semana pasada y hoy ya lo estamos empezando a ver plasmado en las resoluciones a través de las cuales se empieza a establecer un registro de información respecto de las exportaciones de toda la cadena, tanto de carnes, lácteos como de granos. Básicamente esto lo que busca es la generación de información por parte de la Oficina de Control Comercial Agroalimentario en conjunto con SENAS, en conjunto con lo que es AFIP, de manera de empezar a instrumentar comisiones para validar las autorizaciones de lo que son las exportaciones. Hoy las exportaciones se hacen con total normalidad, pero a partir del funcionamiento de estos controles, ¿qué va a ocurrir? En una primera instancia se tienen que empezar a generar las reglamentaciones con toda la sanción y todas las situaciones que se pueden llegar a presentar y lo que hoy nosotros tenemos conocimiento es que se está duplicando la información según los anexos que tenemos en esta resolución 60 porque ya es información que los diferentes organismos que se están vinculando ya la tendrían. Entonces básicamente lo que se está buscando es una validación de datos, una duplicación de información por parte de los exportadores y lo que tendremos que esperar es ver cómo es el funcionamiento general, las autorizaciones, las sanciones y los controles que van a establecer. Cuando hablamos de instituciones o al menos organismos que van a participar en estas comisiones, ¿de qué hablan? Y la fundamental es la Dirección de Control Comercial Agroalimentario, la Secretaría de Comercio Exterior y lo que es AFIP. Por cada comisión van a estar integrados por diferentes miembros y cada uno de ellos va a tener que estar interactuando en el interés de cada una de las oficinas que está representando. Cada una tendrá que tener, por supuesto, su propia información para conocer al detalle qué es lo que en definitiva se tiene respecto a la empresa o al productor que quiere exportar. Exacto, pensemos que acá las resoluciones lo que apuntan es a todo aquel que desarrolle el proceso de exportación, con lo cual los productores no deberían, a no ser que realice una exportación directa, no deberían aportar estos datos, sino los frigoríficos, sino los exportadores de materias primas y todo aquel que esté dentro de la cadena. ¿Esto puede llegar a afectar a aquellos que están importando en el día de hoy? Y la verdad que es un ruido innecesario dentro de una cadena porque lo único que genera es incertidumbre, sumada a la que ya tenemos con toda la situación a nivel mundial y la situación a nivel país, y genera un desaliento importante para lo que es un negocio que a partir del año 2016 empezó en crecimiento sostenido la exportación de carne, y siendo que Argentina necesita generación de divisa, aquello que estén pensando en la generación de novillos pesados seguramente va a haber un desajuste en cuanto a lo que es la oferta de carne y lo que quieren combatir desde el discurso con una baja de precio va a terminar repercutiendo a la larga con liquidación de vientre, disminución de stock y ajuste en precio. Algunos dicen que hasta podría llegar a afectar la mano de obra si es que esto afecta directamente, por ejemplo, a algún frigorífico que tiene autorización para exportar. Totalmente, y lo que tenemos que tener en cuenta es que condiciona y hablan de controles de precio de manera indirecta en función de cómo son la transparencia del mercado y los precios. Cuando uno lee la resolución ya escucha esa palabra y cuando no tenés certeza, cuando no es una cuestión clara y cuando lo que tiene que determinarlo es una comisión y genera toda la incertidumbre para los que están dentro de la cadena de un negocio que lleva más de dos años poderlo desarrollar, mantenerlo y donde te mueven permanentemente la cancha de la rentabilidad que es lo que cualquier empresario que empiece a caminar este circuito es lo que va a pretender tanto desde un lado de la cadena como de la otra. Ahora, hablamos del negocio de la carne. ¿Esto va a acontecer también para granos y lácteos? Apunta a lo que es el control de exportaciones y el flujo de divisas y que entra toda la cadena y hay que ver cómo van a ser los diferentes circuitos que van a empezar a aparecer en cada una de las situaciones. ¿Y en la práctica esto puede conseguir que haya baja de precios? Porque sabemos que los commodities hoy están por las nubes. Los commodities no influyen de manera significativa dentro del precio de la carne. Hay informes que establecen en cuanto a la incidencia del precio del maíz dentro de lo que es el precio final de la carne, donde tiene una incidencia inferior a un 10% y donde sabemos que en el precio total de la carne, si quieren tener una disminución de precios el consumidor final, deberían trabajar en la disminución de los impuestos que se lleva a más del 30% del precio final. Y cuando lo vemos en la carne, en los lácteos y en cualquier producto, el problema de la Argentina es la traslación permanente de impuestos por el entramado tributario que tenemos dentro del país. Por último, Mariano, la pregunta es, para el productor, ¿esto qué va a representar? ¿Tratar de brindar mayor información o se le va a reclamar mayor información respecto a la actividad que desarrolla? Esto va a generar una discrecionalidad tremenda entre los diferentes operadores de la cadena y el que va a terminar pagando esa diferencial de precios va a ser el productor, con lo cual su negocio va a ser perjudicado. TecnoMil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. TecnoMil, una empresa argentina. Ahora nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro. Más información y volvemos con detalles técnicos relacionados al maíz en instantes. Por supuesto, aquí en Nuestra Señal. Esta es la crónica de un lugar fantástico, un lugar que guarda parte de nuestra historia. Aquí, en este pequeño rincón del universo, están las huellas de un gigante que caminó estos rumbos mucho tiempo atrás. Y hay bajo esas pisadas un mundo subterráneo de miles y miles de años de antigüedad que discurre con encanto hacia lo más profundo, donde ningún ser humano ha podido llegar aún. Y que al final del recorrido nos enseña su mayor tesoro, una puerta que nos lleva a conocer el infinito. Dicen los más incrédulos que un lugar así solo puede existir en la imaginación. Yo prefiero creer que la magia existe en los lugares que nos invitan a imaginar. Plaza Cielo-Tierra. Descubrí la voz también. Seguimos en Mundo Agro y tal cual lo habíamos anticipado, hablamos de los ensayos que concretó en la localidad de Cañada de Luque, Pleno Norte Cordobés, la cooperativa Máximo Paz de la mano del INTA Jesús María. Forma parte de una red de ensayos que viene realizando desde hace bastante tiempo y hablando precisamente de agricultura, nada más ni nada menos que en este caso ensayos de maíz. Participaron tres empresas que aportaron, por supuesto, distintos tipos de híbridos para tratar de observar el comportamiento que cada uno de ellos tiene en un año muy particular. Porque la niña dejó algunas señales que a veces favorecieron y a veces, por supuesto, perjudicaron a los cultivos. Vamos a ver qué es lo que nos decía. En materia de enfermedades, a la hora de la evaluación de estos ensayos, cuyo recorrido se concretó días atrás en Cañada de Luque, el técnico del INTA Jesús María, el ingeniero Diego Cordes, y hablaba de enfermedades, por supuesto, en estos ensayos. Aquí el testimonio. TecnoMil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. TecnoMil, una empresa argentina. Ingeniero Diego Cordes, hablamos de la sanidad de estos ensayos que ha hecho el INTA Jesús María con la cooperativa Máximo Paz. ¿Qué es lo que se ha podido observar en estos ensayos que han realizado? Bueno, este ensayo se hace un seguimiento sanitario. En el seguimiento sanitario que se fue haciendo, ya a partir de B7, se empezaron a encontrar la aparición de roya, que es muy común que eso suceda debido a las condiciones que necesita para expresarse la enfermedad. Tengamos en cuenta que la roya, con un periodo de mojado de 6 horas, ya tiene las condiciones favorables para producir la aparición de la misma, y teniendo en cuenta que el rango de temperatura que necesita está dentro de los 15 a 25 grados, es la principal enfermedad que aparece primero dentro de las que vamos a nombrar más adelante. Después ya en R1 se vuelve a hacer una evaluación. En este caso, la decisión de la cooperativa Máximo Paz había sido hacer una aplicación preventiva, debido a que con un ensayo, bueno, queríamos ver la expresión de rendimiento, pero aún así se vio ya la aparición del tizón, que el tizón necesita un poco más de humedad, no solamente para producir la infección, sino también para producir las esporas, que son las que se van a diseminar para volver a producir más síntomas. Más o menos la cantidad de horas de mojado que necesita el tizón son más de 10 horas, entonces esto hace que aparezca más tarde, pues es que siempre los maíces, mientras más tarde se siembran, encuentran las condiciones más favorables para que se expresen las enfermedades de fin de ciclo del maíz. En cuanto a cercóspora, que también es una enfermedad que aparece al final, en este caso solamente hubo un material, si hubo alguna presencia no siendo significativa, ni en incidencia ni en severidad, teniendo en cuenta, claro, que se había hecho una aplicación. Cercóspero, como para recordar, necesita más condiciones de humedad todavía que el tizón y el rango de temperatura va entre los 20 a los 30 grados. Si lo vemos comparado con la zona, en la zona donde no se hicieron las aplicaciones, digamos, o que se estuvo esperando llegar al umbral, generalmente el comportamiento de los híbridos en esta zona donde recibió agua en tiempo oportuno y también el suelo tuvo la capacidad de guardar el agua que teníamos almacenada, esto permitió que el cultivo no sufriera ningún tipo de estrés. Antes de no tener estrés, el cultivo puede expresar su potencial genético y de esta manera puede expresar su resistencia a las enfermedades. Si lo comparamos, por ejemplo, con otro ensayo que tenemos en la estación experimental de Manfredi, que está más al norte, que es, por ejemplo, el de Villa María de Río Seco, en ese caso, el mismo material que acá presentaba solamente alguna incidencia en roya, allá llegó a tener casi hasta el 10% de severidad. Estamos hablando de severidad. O sea que en ese ambiente y bajo esas condiciones, sí, tal vez, tenemos que haber hecho una aplicación. Lo mismo pasó con Cercóspora, que hay materiales que acá solamente tenían algunas manchas, en esa zona llegaron a presentar todas sus hojas basales con algunas manchas. Y en cuanto a ti son igual, materiales que acá, por las condiciones de humedad, tenían alguna presencia en algunas de las hojas, digamos, más uno o menos uno, de la espiga, que son las hojas que siempre evaluamos cuando estamos en estado reproductivo, en esa zona, bajo esas condiciones ambientales, sí expresó un poco más la enfermedad. Como para hacer un resumen, tenemos que ir haciendo un seguimiento de las enfermedades teniendo en cuenta las condiciones ambientales y teniendo en cuenta si el cultivo está bajo estrés o no. Si el cultivo está más estresado, es más favorable para que aparezcan estas enfermedades. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Con este testimonio, por supuesto, vamos a la pausa. En instantes volvemos para el último bloque aquí en Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tramo final de Mundo Agro. Y vamos a asomarnos a cómo viene la campaña de cultivos de invierno. Atención, porque ya hay muchas compañías que vienen realizando ensayos y vienen prestando muchísima atención a lo que se viene precisamente en el marco de esta campaña. De momento, verán ustedes que en este campo, a punto de ser cosechada la soja, las últimas precipitaciones vienen demorando y esto, por supuesto, ocasiona algún tipo de inconveniente para los productores que están aguardando ingresar con las máquinas. De momento, está demorado. Pero sí, está dejando para muchos productores un interés muy particular. ¿Qué van a hacer en los cultivos o en la campaña que viene? Cultivos de invierno, particularmente aquí en el norte de Córdoba, trigo y garbanzo que pueden llegar a ser una muy buena campaña de acuerdo a lo que algunos anticipan. De todas formas, nos vamos a asomar ahora a una novedad de una empresa muy interesante que ha concretado un invernadero para poder testear todos sus productos y ver de qué manera responden a cultivos de invierno. Durante el verano estuvieron trabajando en este invernadero, creando condiciones meteorológicas especiales, con un riego especial también, los ensayos de trigo y garbanzo, los cultivos que se vienen para la próxima campaña. Bueno, esto se ha hecho a través de un novedoso invernadero que ha puesto en marcha la gente de Stoller en Córdoba. Naure Lab es el nombre del invernadero con el que, por supuesto, han comenzado a realizar el testeo, sobre todo, de productos como Stimulate y otros para el trigo que tienen que ver, por supuesto, con un estado muy bueno o mejorar la condición del cultivo apenas arranca precisamente desde el tratamiento de la semilla hasta, por supuesto, una cuestión más avanzada en este marco. La ingeniera Victoria Cornaglia de Stoller nos hablaba acerca de cómo funciona este invernadero y de qué manera crearon condiciones especiales para hacer testeos de cultivos de invierno en la firma Stoller. TecnoMil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. TecnoMil, una empresa argentina. Victoria, por primera vez Stoller está planteando y demostrando estos ensayos que realizan en su propio invernadero aquí en la planta en Córdoba. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Exactamente. Como vos decís, nosotros en 2018 arrancamos un proyecto de tener un invernadero dentro de la planta, el cual nos permita anticiparnos a la estacionalidad de los cultivos. ¿Esto para qué es? Nosotros podemos simular las condiciones del lote del productor y de esta manera el productor ya tiene probada la tecnología Stoller para luego aplicarla en su lote, en su campo, en el momento que llega la campaña del cultivo propiamente dicho. Es decir, en pleno verano han desarrollado un ambiente especial para cultivos de invierno. Exactamente. Como ustedes pueden ver detrás mío, nosotros acá tenemos sobre todo ensayos de garbanzo y trigo estando aún en el mes de marzo y abril. Entonces, de esta manera el productor en vivo puede ver los resultados de la tecnología Stoller aplicada. Sabemos que ustedes han elaborado, diseñado este invernadero. El año pasado no se pudo presentar por cuestiones vinculadas a la pandemia. Exactamente. El proyecto invernadero estuvo terminado finales del 2019. Por supuesto, el lanzamiento era en el 2020, lo que se vio interrumpido por la llegada de la pandemia. Pero hoy nuevamente estamos retomando este lanzamiento. El invernadero viene acompañado de un laboratorio donde los técnicos pueden desarrollar las principales estrategias porque aquí se busca realizar análisis y test comparativos. Exactamente. Dentro de las grandes ventajas que tiene nuestro invernadero es tener anexado un laboratorio que nos permite hacer análisis de compatibilidad de productos, Stoller y no Stoller, y además hacer todos los tratamientos a las semillas o a las plantas que necesitemos previamente al ingreso al invernadero propiamente hecho. Esto, imaginamos, permite simular condiciones respecto a lo que ustedes necesitan presentar a quienes están interesados en observar qué productos pueden llegar a servir para realizar el mejor cultivo. Tal cual. Acá dentro del invernadero nosotros simulamos condiciones a través de un sistema automatizado de climatización donde se van abriendo y se van manejando distintos mecanismos que posee el invernadero para que las temperaturas estén dentro de límites que nosotros ya hemos programado en nuestro tablero. Es decir, han simulado el invierno prácticamente. Exactamente. Tanto en pleno verano cuando queremos tener un ambiente más frío como en pleno invierno cuando queremos tener un ambiente más cálido. Vemos que también tienen un sistema instalado de riego, ¿verdad? Totalmente. Contamos con un sistema de riego localizado por goteo que tiene una capacidad de hasta 100 macetas por cada una de las mesadas que vemos dentro del invernadero. También, disculpa, perdón. En el fondo del invernadero contamos con macetones donde nosotros podemos simular hasta los surcos que luego el productor va a sembrar en el campo. Si bien ustedes han desarrollado esta tecnología el año anterior, ¿qué les ha marcado esta primera experiencia como conclusión? Nos ha marcado que el invernadero no estaba siendo utilizado a su 100%. Cuando se nos dio la oportunidad de volver a planta para poder usarlo, nos llenamos de proyectos. Entonces, en este momento estamos como tratando de organizar para llegar adelante todos esos proyectos que habíamos relegado en aquel momento y poder complazar a todos nuestros clientes que están detrás de la demanda de que hagamos aplicaciones y ensayos dentro del invernadero. Todos con pequeñas parcelas reducidas comparativas. Exactamente. En las mesadas hacemos directamente ensayos en macetas. Por otro lado, quiero contarte que tenemos una cámara de germinación dentro del laboratorio que nos permite tener aún más ajustadas las condiciones que nosotros queremos simular. Y después tenemos macetones en el fondo del invernadero y estamos creando microparcelas o se podrían llamar nanoparcelas porque realmente son bien chiquitas, fuera del invernadero, lo cual es como bien simular las condiciones de campo, pero no podemos tener el clima también regulado porque obviamente estamos afuera. Esto me imagino que para ustedes como técnicos, investigadores y desarrolladores de productos debe ser un motivo de orgullo. Totalmente es un orgullo, de por sí estamos orgullosos de pertenecer a Stoller, ni hablar que Stoller nos permita llevar adelante este proyecto que realmente fue muy grande y ahora poder hacer todos los desarrollos, pruebas y demás que nos permite el invernadero. Y con esta información, por supuesto, nos estamos despidiendo. Abogando que el clima mejore, muy inestable por estos días en la zona centro-norte de Córdoba, donde, insistimos, los productores están esperando para ingresar a los campos con soja para poder cosechar y hasta el momento la situación aparece para ellos como un poquito complicada. Pero más allá de esa situación, por supuesto, los invitamos a ustedes a compartir nuestro próximo programa, nuestra próxima edición de Mundo Agro, por supuesto en esta señal y con toda la información para el hombre de campo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bayer, ciencia para una vida mejor.